Buenas tardes, esperamos que estéis disfrutando de un fin de semana. Nosotros volvemos con Cautivos del Mal en esta nueva entrega y queremos abrir el programa de hoy con nuestro homenaje a Pier Paolo Pasolini, escritor, director de cine italiano que dio la vuelta como un calcetín a la industria del celuloide. Pero también era un hombre polifacético, un hombre controvertido, contradictorio, que además fue poeta, además de realizador cinematográfico y dramaturgo. Paolo Pasolini fue lo más parecido a un hombre de renacimiento en el séptimo arte. Piensen en figuras, por ejemplo, como la de Orson Welles. Bueno, pues en ese ámbito estaría Pier Paolo Pasolini por su capacidad de innovar. Ya sabemos que murió de un asesinato en esas circunstancias aún no resueltas el 2 de noviembre de 1975 en la playa de Ostia, en Italia, y dejando tras de sí un legado riquísimo que ahora varias editoriales se ocupan de recuperar. Pier Paolo Pasolini, La poesía no se consume, es la primera propuesta que tenemos. Él dice que, yo sé que la poesía es inconsumible, y sé bien que es retórico decir que los libros de poesía también son productos de consumo. La poesía, en cambio, no se consume. Es un ensayo excepcional donde evoca ante todo la voz, dice Pier Paolo Pasolini, en este estupendo tomo, traducido por Paula Caballero Sánchez, en la editorial Alta Marea. Este es nuestro homenaje acerca del pensamiento de Pier Paolo Pasolini sobre la poesía. La poesía, en mi opinión, dice, es inconsumible. Uno puede leer miles de veces un libro de poemas y no consumirlo. La consumición la sufre el libro y la edición, pero no la poesía. Poesía inmortal, ya saben. De Dacia Maraini, querido Pier Paolo, en Galaxia Gutenberg. Dacia Maraini, que ha sido una de las amigas más íntimas de Pier Paolo Pasolini, con quien ha compartido lecturas, proyectos e incluso casa. Bueno, pues con motivo de este centenario, de los 100 años del nacimiento del poeta, tenemos aquí estas conversaciones, estas relaciones, estas crónicas de Pier Paolo Pasolini y su vínculo con grandes mujeres, como Elsa Morante, Laura Betty, Silvana Mauri Othieri o la propia María Calas. Muy interesante ver cómo Pasolini se relacionaba con el universo femenino y, sobre todo, cómo ella va trazando también la pista de unos cuantos enemigos que querían la perdición de Pasolini, que querían acallar la boca a este grandísimo dramaturgo. La voz dolorosa de Alberto Moravia, así lo dijo en el funeral de Pasolini. Ha muerto un gran poeta. Poetas como Pasolini nace uno cada siglo. Dacia Maraini nos abre las puertas a la comprensión de una persona compleja y poliédrica, una personalidad muy, muy rica y muy llena de aristas. También de Pasolini tenemos aquí, en punto de vista editores, el teatro, el tomo de teatro de Pier Paolo Pasolini, que ha sido traducido por una gran amiga Amelia Pérez de Villar y que contiene las obras de Pasolini, Calderón, Fabulación, Pílades, Pozilga, Orgía y Bestia de Estilo. Y también el famoso Manifiesto para un Nuevo Teatro, donde Pier Paolo Pasolini habla de cuestiones como el público, la ética, la política, el compromiso de los grandes dramaturgos y el universo de Pasolini vertido en estas páginas descubrirá a los amigos del cine, sobre todo, la pasión de Pier Paolo Pasolini por nuestro Calderón de la Barca, por el que sentía una grandísima admiración y sobre todo por La Vida es Sueño. Así que este es el homenaje que en Cautivos del Mal queremos hacer a Pasolini, pero también dar noticia de una fiesta del mundo editorial. Resulta que llega ya a España Gravedad Cero de Woody Allen, esta antología de sus cuentos, Zero Gravity, con un prólogo de Daphne Merkin. Se trata de una nueva colección de narraciones inéditas, donde aparecen la vida sexual de las celebridades, el humor de Woody Allen, las reencarnaciones en animales de lo más singular y sobre todo con ese humor a prueba de escépticos. Un humor que recuerda muchísimo el humor de grandes cómicos del mundo judío como Groucho Mars y Lenny Bruce. Es un libro que va a dar muchísimo de qué hablar y que además está exquisitamente editado por Alianza Editorial. El humor de Woody Allen siempre tiene ese trasfondo en el que el amor o la incomprensión social o sentirse una rara avis o una especie de escarabajo a lo Gregorio Samsa de Kafka, pues tiene cabida en estas páginas riquísimas donde se ríe hasta de los alimentos saludables, las ferias de artesanía y un montón de cosas que los neoyorquinos aman con pasión. Pero está siempre su amor por la gran manzana. Ya lo saben, Woody Allen, Gravedad Cero en Alianza Editorial. Sin más dilación, nos vamos ya rápidamente con el primer invitado, con Alberto Closas y con María José. Vienen a hablarnos de Boing Boing. Bueno, pues ya están aquí nuestros primeros invitados en la primera entrevista de Cautivos del Mal. ¿Qué quieren que les diga? Pues fueron una pareja artística extraordinaria. Pero nuestro primer invitado, que es Alberto Closas, desciende de una estirpe de un actor, quizá, dicen muchos, a lo mejor está entre los dos, tres mejores actores de cine español del siglo XX, su padre Alberto Closas, de Casta, Levina, Algalgo y María José Garrido, que está con él en una producción extraordinaria de la que vamos a hablar, que es Boing Boing en el Teatro Amaya. Bueno, pues nos acompañan esta tarde, queridos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien hallados. Buenas tardes. Alberto y María José, primera pregunta. ¿Cómo ha salido Boing Boing tan bien? Que alguien me lo explique. Porque es que yo fui diciendo, bueno, pues voy a ver a estos amigos, que siempre trabajan muy bien, pero hemos salido trastornados de la felicidad. ¿Qué es esto de Boing Boing? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que ha sido un acierto por parte de Ricardo Eguan, que es quien lo ha dirigido. Y a partir de ahí, bueno, pues ponerle mucha ilusión y hacer un personaje tan loco como el que tú has visto. Bueno, María José, una obra, vamos a decir, donde el espacio juega un papel esencial y donde la coordinación entre los intérpretes es pura coreografía, que de eso tú también sabes mucho. Sí, sí, hay que estar muy concentrado porque va muy rápida la obra y puerta que se abre, puerta que se cierra. Un bodevil, una comedia pues muy divertida. Ah, que están ustedes esperando ya que se les hace la boca agua. Bueno, pues aquí va un anticipo de Boing Boing en el Teatro Amaya. Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. Os esperamos. Redescubrimiento de Alberto Closas. ¿Cuántos años hacía que no subías a un escenario y hacías semejante espectáculo, querido? Demasiados años, 15 años. Hacía 15 años que no subía a un escenario porque, como sabes, me dediqué a la producción y a la gestión de teatros. A perder dinero, a perder dinero. Sí, a perder dinero, que es una buena idea también. Y ahora voy a ver si lo recupero otra vez. Y he vuelto al teatro después de 15 años. He de decir que también quien me ha empujado mucho para que eso sea así ha sido María José. Ha sido un poco la culpable de mi vuelta al escenario. Y la verdad es que muy contento con esta función Boing Boing que dirige Ricard Eguan y que estamos haciendo en el Teatro Amaya hasta el día 16. Y, bueno, pues con un papel, como tú has visto, absolutamente distinto a lo que yo soy, absolutamente cambiante de lo que yo soy. Y ha sido un reto que afronté con muchas ganas y con la ayuda, evidentemente, de Ricard Eguan, que si no hubiese sido imposible. Y con la ayuda de los hermanos Blasco, que son los que gerencian el Teatro Amaya, que fueron los que también me dijeron, Alberto, adelante, tírate al río, que seguro que lo harás bien. Oye, esta viscómica tuya, desatada y furibunda, que a mí me hacía olvidar a la propia Thelma Ritter de la película de la Paramount, la película que adaptó el texto. Esta viscómica, o sea, es que te ha salido, pero sola, como un caudal allí en escena. O sea, de verdad, créanme, que aparte de Andoni Ferreño, pero que nuestro amigo Alberto Closas está sensacional. O sea, yo quiero saber de dónde has sacado, de repente, ese cómico totalmente desatado. Bueno, yo siempre he hecho, además de teatro clásico, que me gusta mucho, y que he hecho mucho teatro clásico, pero siempre he hecho comedia. A mí la comedia me divierte mucho. Y hacer ese tipo de papeles, yo creo que es un reto para un actor, y es un reto para mí. Y hacer cosas difíciles siempre me gusta. Yo creo que hacer lo fácil es lo cómodo. Me divierte más este tipo de papeles. Creo que, además, ahora mismo hacen falta ese tipo de papeles y este tipo de funciones. La gente necesita reír. Y esta es una forma de reír. Yo creo que Boing Boing está siendo un descubrimiento. Para mí lo ha sido. Y estoy encantado con mi vuelta al teatro. Ya preparando cosas para las próximas temporadas, si Dios quiere. María José, tú interpretas a una zapata de las British Airways, así muy british. ¿Cómo has preparado tu papel? Porque, claro, tanto entrar, tanto salir, el idioma, hacer el acento, luego coordinarte con tus otras dos compañeras. Complicado, ¿eh? Pues mi personaje es muy divertido, Vicky, la zafata inglesa. Ha sido muy fácil porque hemos tenido un director maravilloso como Enrique Arreguán que lo hace todo muy fácil y te dirige con toda su profesionalidad y todo su cariño. Y después actuar en el Teatro Maya, que para mí es mi segunda casa, Los Blasco, que es mi segunda familia, pues me siento en casa y todo fluye. Hablamos de Boing Boing, una obra de Marc Camoletti que ya había sido representada en España y el papel de Alberto Closas lo representó en su momento nada más y nada menos que Lina Morgan en el Teatro Eslava de Madrid. Es un gusto, además, querido Alberto, ver que una obra que funcionó muy bien en los 60, en el año 2022, sigue funcionando. Va como un tiro, ¿no? Yo creo que lo que es importante es, como tú bien sabes, los guiones tienen que ser algo importante, ¿no? Y la estructura de una película es importante. La estructura en un teatro es lo mismo. Si la estructura funciona, el resto funciona. Después hay que poner actores que lo hagan, ¿no? Pero yo creo que la estructura está... Y sobre todo ahora, la gente necesita reír, la gente necesita pasárselo bien. Creo que hemos pasado unos años muy complicados, muy duros y ya es hora de que nos riamos, incluso de nosotros mismos. Sabemos que es un texto antiguo, es un texto de hace 60 años con todo lo que eso lleva, con todos los mitos que ahora hay y que no hay que ser políticamente correcto. Yo dejé de ser políticamente correcto hace mucho tiempo ya, como bien sabes, y yo creo que este tipo de funciones siguen existiendo. Explicamos lo que era una época, punto. Y además esta función no quiere, no pretende que entiendas nada. No hay que entender nada. Hay que reírse, única y exclusivamente. Y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que el texto de Marc Amoletti es fantástico. Es el creador del Bodeville por excelencia. Y todas sus obras han sido un éxito. Y en esta concretamente lo es. El papel que yo hago, como bien sabes, los escribía para su mujer. Lina Morgan lo hizo en su momento. A mí me han hablado de aquella función. Yo evidentemente no la vi. Pero yo creo que este es un homenaje a todos aquellos cómicos que ha habido siempre. Aquellos segundos actores que siempre han sido primeros que han hecho de segundos. Este es un homenaje que yo les hago a todos ellos, a todos los cómicos de los que yo aprendí. Todo lo que yo saco en el teatro después de 15 años que he vuelto a abrir esa maleta de recuerdos. Y funciona. La verdad es que me ha funcionado. Estoy muy contento. Muy, muy feliz. Bueno, es que si se han dado ustedes cuenta en el tráiler hasta el cartel podríamos decir que es vintage. Casi pintado, ¿no? Al antiguo estilo de esos grandes carteles que colgaban de la Gran Vía y que se quedaba uno extasiado. Y vemos los rostros de Agustín Bravo y de Antoni Ferreño que son los dos galanes, los dos seductores que en su momento en el cine interpretaron Tony Curtis y Jerry Lewis respectivamente. También a la altura de estos dos actores estadounidenses vaya trabajazo el de ellos. Sí, yo creo que es un buen trabajo. Esta es una función muy coral. No solo es importante que el papel que yo hago o el papel que haga Agustín o el papel que haga Doni o María José o Sara o Laura. Yo creo que es una relojería. Es un reloj suizo que tiene que funcionar muy bien. Porque en cuanto uno falle todo se va al traste. Somos como una torre de naipes. No puede fallar ninguna carta porque nos caemos. Esa es la suerte de esta función. Entonces, todos estamos bien porque todos nos apoyamos en el lado. Si no, sería imposible hacer esa función bien. Así es. En estas multitudes decía Alberto Closas, mi querido Alberto, dice, bueno, es que yo ya estoy más allá del bien y del mal en cuestiones de políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Esepan ustedes en esta trama que hay un Don Juan, un periodista que tiene tres amores y esos amores entran y salen de su apartamento coordinándose siempre con su sirviente, con su ayudante y asistente para que reine la paz entre esos amores y difícil barajar una situación muy compleja con mujeres atractivísimas, listas, inteligentes, como María José, que claro, al final las sospechas se ciernen sobre el protagonista. Muchas gracias por esos piropos. Sí, las a zapatas lo volvemos loco y encima no nos tenemos que ver porque si no ya sería el caos y al final pues hay una sorpresa que eso hace que el protagonista Bernardo, el personaje Bernardo, pues se vuelva loco. Después, el personaje de Alberto Closas, Berto, es la figura esencial de la obra. Si os dais cuenta, todo va alrededor de él y es el que da esa tranquilidad y también esa comicidad a la obra. Yo creo que la pieza fundamental es Berto porque todos rodean a Berto. Bueno, el personaje que yo hago evidentemente es una pieza importante pero le hemos buscado esa comicidad con la pequeña borrachera y yo le hago un gran homenaje a una de mis películas maravillosas que más me gustan que es el Guateque. Hago una pasada al camarero del Guateque y es un poco ese personaje, ¿no? Es el personaje que se va bebiendo las copas que van dejando los demás y acaba absolutamente borracho. Llega un momento que da igual la foto que ponga de la azafata que llegue, la comida que coman, ya me da todo exactamente igual, ¿no? Y es un homenaje a él. Y es muy gracioso porque las tres azafatas somos muy diferentes. Yo soy la inglesa pero Laura Artel Archipi hace la azafata alemana y Sara Canora la francesa. Entonces somos tan diferentes que eso también da mucho juego. Decías el guateque Black Edwards y yo me estoy acordando mucho de los colores pastel porque también habéis querido imprimir en la puesta en escena y en la dirección artística esa alegría de esos colores pop de los 60 que, oye, yo ya no los veo mucho. Efectivamente. Yo creo, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que se está dejando de lado un teatro que se hacía que ha sido muy importante que es el teatro de los años 80, 90 que es un teatro para un público que se está olvidando. Se está haciendo cosas para gente muy joven pero hay gente de 50 para arriba que se está olvidando. Hay gente de 50 para arriba que vio aquellas obras de teatro que ahora se empiezan a hacer. Es un poco lo que yo estoy preparando para el año que viene. Quiero volver a recuperar ese tipo de obras de teatro. Esos años 60, 70, 80 que daban esos colores pasteles a imagen del teatro que todos hemos visto y con el que todos nos hemos criado. Hay pendiente posiblemente usted puede ser un asesino que será un homenaje que yo quiero hacer a mi padre que como sabes nadie le ha hecho ningún homenaje. Ayer se cumplieron 28 años de su muerte. Todavía estoy esperando aquel famoso homenaje. No importa. Lo voy a hacer yo el año que viene montando una compañía que se llamará Compañía Homenaje Alberto Closas y empezaremos con Usted puede ser un asesino película que él hizo en CIDE y obra de teatro que yo voy a hacer. Con José Luis López Vázquez. Sí, y con Julia Gutiérrez Cava. Pues yo lo voy a hacer con Alejandra Torray y con María José Garrido y haremos ese homenaje. Además será un homenaje a todos los actores de aquella época también. Haré un homenaje poniendo en los teatros a los que vayamos que será mucho si Dios quiere una especie de evento donde habrá fotografías y cosas personales de Closas para que vean también un poco cómo era aquella época y cómo era aquel teatro. María José, tú que eres de otra generación a la del padre de Alberto que es un tiempo que bueno, pues te pilla muy lejano. ¿Cómo crees que conectan con los más jóvenes, las nuevas generaciones, estos magos de la escena, del cine, del humor? ¿Qué conexión hay con la gente más joven? Pues yo la verdad que no me veo... A los años sí son lejanos, pero en mi casa siempre se ha visto ese cine porque es el origen de nuestro cine. Tenemos que dar gracias a esas personas, a esos actores, a esos directores que hicieron esas películas y esas obras de teatro porque gracias a esa historia estamos nosotros aquí. Y si te das cuenta, las historias son siempre las mismas, es el amor, el desamor, el engaño. Entonces, esos temas siempre están a lo largo de nuestra vida. Es como el concierto homenaje que me dirigió Closas y me lo produjo y lo hice en el Teatro Amaya, que era un homenaje a esos boleros y baladas de amor y de desamor. Pues encajará en la gente joven. Sí, porque esas canciones son clásicos, temas clásicos que están en nuestra vida y a todo el mundo le han pasado esas historias. Entonces, tenemos que mirar atrás y ver estos actores y estas películas y estas obras de teatro porque gracias a ellos hoy estamos haciendo, tenemos este teatro y seguimos apoyando la cultura. Tú fíjate cuando dicen de repente que hay actores antiguos, pues, ¿como quién? ¿como Sacristán? ¿Sacristán es un actor antiguo? Los nuevos tendría que aprender de Sacristán. Sacristán dice que él estaba, que está en primero de Fernando Fernández Gómez. Yo estoy en primero de Alberto Closas. Yo creo que de esos actores son de los que hay que aprender, de los actores de entonces. Arturo Fernández era un actor como la Copa de un Pino. Tú le has visto recitar Verso. Decía Verso mejor que muchísimos de los que están ahora estudiando en escuelas y en cursos. El teatro se aprende trabajando. El teatro se aprende en la calle. El teatro se aprende mirando, se aprende leyendo, se aprende yendo al cine y se aprende viendo a los demás. Yo, como tú sabes, he dirigido, he sido gerente del Grupo Marquina durante 15 años. Los años que llevo fuera del escenario. Y durante esos años te he de decir que me han pedido entradas para ir a ver el teatro en total 100 actores que han querido ir a ver otras producciones que se estaban viendo. Políticos, muy pocos, pero algunos sí me pedían entradas para ir al teatro. Pero actores, me sorprendía que muy pocos quisieran ir a ver a otras producciones. Gustavo Pérez Puch, con el que yo trabajé muchos años, me decía, cuando yo decía, Gustavo, tenemos que preparar, cuando yo lo producía, tenemos que preparar el estreno que va a ser un jueves, dime la lista de actores y dice, actores, ninguno. ¿Invitados a actores un jueves? Ninguno. Vienen a criticar. El actor que viene un jueves es porque está parado. Y si viene, se sienta en el patio butaca y se empieza a decir, ese que mal está, eso lo habría hecho yo mejor. Y después vienen a hablarnos a ti y a mí y a decirnos, Alberto, ¿cuándo puedo hacer yo este papel? Si este se va, estoy libre. Esas cosas ocurrían. Creo que los actores españoles tenemos que aprender de los demás, de los demás actores. Y no nos tiene que dar vergüenza decir, joder, qué bien está ese tío, cómo me gustaría hacer lo que él está haciendo. Quiero aprender, quiero que me diga cómo es capaz de mover las manos así, por qué mira de esa forma. Eso es lo importante, ¿no? Tú sabes bien que los actores americanos en cuanto pueden hacen teatro. No por dinero, sino por necesidad. El teatro yo creo que es la necesidad y es la madre de los actores y hay que volver al teatro. Yo vuelvo al teatro, no puedo vivir sin el teatro. Hablaba antes Alberto Closas hablando de actores estadounidenses del camarero del Guateque. Interpreta Steve Franken, que fue un actor impresionante y en el que te has inspirado. Sí. Y también comentaba antes María José que es un bodevil. El género del slapstick, Jerry Lewis, los hermanos Marx, Chaplin, el borrillo y el flaco, toda esta estirpe de cómicos, quizás ha sido sustituido por otro sentido del humor, ¿no? El slapstick ahora ya es más como un chiste verbal en un monólogo. Ha cambiado bastante el paradigma, ¿no? Porque yo el otro día volví a ver El mundo está loco, loco, loco de Stanley Kramer y es que es una fiesta, la vuelves a ver. Son películas extraordinarias, ¿no? Yo creo que la época del monólogo está muy bien. Es fantástico ver el monólogo, pero yo creo que ya ha pasado la época del monólogo, ¿no? Estamos demasiado saturados del monólogo. La gente necesita ir al teatro y necesita ver gente en un escenario, ¿no? Yo creo que ya se ha pasado esa época, bueno, ha sido una época en la que económicamente no se podían hacer ciertas cosas en el teatro porque era muy complicado y doy fe de ello puesto que la ruina me acompañó, pero lo hice encantado. Pero, y se hicieron monólogos. Los monólogos vienen evidentemente de Estados Unidos, como tú sabes, eso era en los años 80, ya está bien, ¿no? En Estados Unidos ya se acabaron los monólogos, hace mucho. Deben seguir los monólogos, pero no todo tiene que ser monólogos. Creo que el teatro de texto tiene que volver, el teatro de un decorado de verdad tiene que volver, que se abra una puerta y se abre una puerta y no que te digan imagínate que aquí hay una puerta y no haya nada. Yo creo que es necesario que vuelva a ver eso, que la gente vuelva a ir al teatro a ver las actrices cómo van vestidas, los hombres cómo van vestidos, qué medias llevan, qué zapatos llevan. Esas cosas que decimos todos no nos importan, no nos importan, pero el Ola sigue siendo una revista de las más vendidas o la revista Pronto sigue siendo la revista que más vende porque la gente quiere ver cómo van los demás, ¿no? Yo creo que es una, el teatro tiene que seguir siendo un escaparate no solo de la cultura o de las cosas que ocurren en un país, sino también de cómo está evolucionando la gente, ¿no? Evidentemente la ropa que llevamos en esta función es actual aunque la función es de los años 60. Se ha hecho un pequeño, una pequeña mezcla para que todas esas cosas vuelvan. El tiempo de los monólogos pasó, creo que ha pasado. Necesitamos que vuelva el teatro para que después vuelvan los monólogos. Esto es una rueda y tenemos que hacerla girar, no podemos pararnos. Si no, no aprenderemos nunca. Hace escasos días estuvo en Cautivos del Mal el maestro José Luis Alonso de Santos y recordaban que hablaba de los clásicos, de la necesidad de preservar un legado y además incluso de repetirlo, de reeditarlo, de reescribirlo, un poco como el clásico, como el germen de todo lo demás. Frente a lo mejor el derribo o el, vamos a decir, el abolicionismo absoluto de todo lo que huele a clásico, que es una guerra que hay sin cuartel montada. Yo creo que es absurdo. Yo estoy haciendo ahora un bodevil que es boing boing pero vine de hacer el último clásico que yo he hecho ha sido No hay burlas con el amor que es otro bodevil. Tal vez de los primeros bodeviles de Calderón de la Barca. Eso es un bodevil puro. Para poder hacer este bodevil como lo estoy haciendo ahora y con el personaje que tú has visto ahora, yo tuve que hacer aquel bodevil y tuve que estudiar aquel bodevil y tuve que estudiar el verso de aquel bodevil. Yo creo que Calderón de la Barca, Lope y todos los clásicos españoles deberían volver a estar en el escenario. Se deben volver a hacer. Para eso está la Compañía Nacional, para eso está el Teatro Español que son los que pueden afrontar ese tipo de producciones y dejar a los productores privados que hagamos cosas más pequeñas de número de actores, pero no de cosas importantes. Pero se debe volver a aquel teatro. Yo creo que los actores de ahora deben aprender a decir el verso, deben estudiar verso y deben saber que el verso es la madre del teatro que están haciendo ahora. Sin eso no se hubiese llegado a hacer como se hace ahora el teatro. Y ahora entramos en la parte final de esta entrevista con los homenajes. Nos gustaría que a todos los telespectadores y cautivos del mal nos contases cómo era tu padre, cómo era Alberto Closas. Fantástico, fantástico. Era un personaje inigualable. Yo creo que fue mi padre hasta los 12 años que se divorciaron. Después yo pasé una época sin poderle ver porque yo estuve interno y él se estaba en Buenos Aires y después volvimos a reencontrarnos a los 16 años. Una cosa así. 16, 17 años. 16. Y se convirtió en mi amigo. Nunca más fue mi padre. Fue mi amigo Closas. Y fue una época fantástica donde yo empecé a trabajar en el teatro y yo dije quiero dedicarme al teatro y me dijo muy bien, pues empieza desde abajo. Adiós muy buenas. Cuando sepas algo vienes a hablarme. Fue cuando empecé a ser técnico, eléctrico, maquinista, etcétera, etcétera. Y con el tiempo me lo pasé muy bien con él. Fue un gran amigo con el que yo he mantenido charlas fantásticas, con el que he tenido la suerte de conocer a mucha gente. Estar en aquellas últimas tertulias que había en el Café Gijón, en aquellas tertulias que se hacían en casa de actores de José Luis o en casa de mi padre o en mi casa porque mi padre como iba y venía nunca tenía casa y utilizaba mi casa para eso. Y después de él he aprendido todo lo que sé del teatro, todo lo que sé de las mujeres, con lo cual es todo lo que sé de la vida. Yo creo que las mujeres tanto a él como a mí me han enseñado muchas cosas y me siguen enseñando. Y es una parte importante en el mundo Closas. Yo creo que los Closas y las mujeres vamos unidos. De ellas se aprende más de lo que uno cree. Y es importante saber que para un actor o para el Closas, como yo le llamaba, yo le llamaba Closas, nunca más le llamé papá, siempre le llamé Closas. Para el Closas la mujer formaba parte de su mundo, formaba parte de su historia. Él, como yo, a mí me gusta mucho dirigir a las mujeres porque me gustan mucho las mujeres. Me gusta ver cómo se mueven, intentar que las demás actrices puedan recordar cómo se movían antes. Yo creo que una mujer o un hombre bien sentado, el protocolo que ahora nos hemos hartado de protocolo por la Reina de Inglaterra en la vida es muy importante, muy, muy importante, más de lo que la gente cree. Yo creo que con un buen protocolo en tu vida personal de un hombre o de una mujer, de tu forma de comer, de sentarte, de moverte, de cruzar las piernas, es tan importante y te abre más puertas que el tener mucho dinero. María José, con el enfoque clásico moderno de Alberto, las obras salen solas. Da gusto trabajar así, ¿no? Con las cosas tan claras y sobre todo trayendo esos valores de los grandes maestros al tiempo actual que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Sí, te hace brillar en el escenario como en el concierto homenaje que hicimos que me dirigió con una elegancia, con un cariño y eso hace que brilles, ¿no? Y te saca lo mejor de ti como actriz, como cantante, para que conectes con el público y el público disfrute y eso se vio. Igual que en el teatro, es una dulzura, es un placer trabajar con el escenario porque es un actor muy generoso y te mira a los ojos y te ayuda y nos lo pasamos muy bien. Que hacer comedia en el Teatro Amaya, Estevo Deville, Boing Boing y vemos como la gente se ríe y se lo pasa muy bien, pues nosotros nos ríemos mucho en el escenario. Y que bien se trabaja cuando la gente se va bien con Agustín, con Andón y con las compañeras de reparto. Sí, la verdad es que sí, da gusto. Yo creo que es importante que en un escenario las cosas fluyan, ¿no? Uno puede después ser o no amigo, pero en el escenario sí todos tenemos que ser amigos, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, todos tenemos que servir el chiste al de al lado para que tu chiste sea bueno, si no, el chiste se pierde. Eso lo hacían muy bien los hermanos Marx. Entre ellos se servían perfectamente el chiste. Uno sabía cuándo tenía que moverse y cuándo tenía que estar callado para que el otro brillara. Y así hacían continuamente, por eso sus películas eran como eran, ¿no? O Charlie Chaplin, un hombre que trabajaba solo pero que servía los chistes a los demás, preparaba a los demás actores para que sus gags funcionaran. Si sus otros actores no estaban a la altura, pues el gag no funcionaba, ¿no? Claro, el trabajar con grandes actores como Alberto Closas te hace a ti crecer como artista en un escenario. Así da gusto venir. No, es verdad. Bueno, disfruten, vayan al Teatro Amaya a ver Boing Boing, decía Alberto Closas, servir los chistes, servir los gags al compañero. Les aseguro que el menú que ha preparado este Berto esté criado a todos ustedes en este fantástico teatro. Además, presten mucha atención a la programación de La Maya les va a dar un montón de satisfacciones. Para el que les habla ha sido una auténtica fiesta del humor y de la interpretación poder ver a estos grandísimos en escena. Queridísimo, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo. Un placer, gracias. Nos vemos en Boing Boing. Sí, como no. Hay que tomar el vuelo, por favor, estén pendientes las pantallas. Teatro Amaya. Porque el avión va a despegar y ¿cuánto queda ya? Estamos hasta el 16 de octubre en el Teatro Amaya, funciones de miércoles a domingo a las 8 de la tarde y doble del sábado como es habitual en el teatro. No pierdan el vuelo, por favor, se lo dice uno que les quiere. Seguimos en Cautivos del Mal. Nuestro siguiente invitado, se lo digo de verdad con la mano en el corazón, es un fuera de serie. Es joven, es filólogo, es culto, es sexy, es una fuerza desatada de la naturaleza. Tiene admiradores, admiradoras, ha sido docente, ha sido investigador, pero, sobre todo, es uno de los dramaturgos más importantes de la escena actual y, además, un experto en trasladar obras del siglo de oro a la escena, volverles a la vida y, además, con unos resultados, señoras y señores, verdaderamente apetecibles. Álvaro Tato, querido, bienvenido a Cautivos del Mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por lo de sexy, pero, sobre todo, por lo de joven. Sexy y joven, porque Álvaro, además, desde muy jovencito, ya tenía una admiración por Lope, por Calderón, por Tirso, por Quevedo, por Cervantes y, además, también iba a estos congresos del siglo de oro a los que va a servidor pues a empaparse de lo que dicen los cátedros, de lo que dicen los anales de la filología, pero él, a diferencia de este humilde periodista y filólogo, él lo que dijo es no me voy a quedar solo en el estudio filológico porque estos personajes están vivos, los quiero llevar a escena y, además, darle el toque tato. ¿No es así? Bueno, yo creo que nuestra generación se ha, digamos, se ha beneficiado de otra manera de entender la filología, ¿no? O sea, que aquella filología un poco más vetusta de la que fueron nuestros maestros, con todo respeto, yo creo que ha ido dando lugar a otras formas de verlo, ¿no? En tu caso desde el periodismo, pero en nuestro caso, ya desde la época de la facultad y desde antes, desde la época del instituto, porque todos los de Ron Lala, mi compañía de teatro, procedemos del, o casi todos, procedemos del Instituto Ramiro de Maestu, que es también un lugar muy galvánico, muy lleno de cultura, de alguna manera nos recorre, nos corre por las venas, ¿no? Y el encuentro con la filología, con todos estos estudios, desde luego, fue casi siempre como una especie de pregunta, ¿no? De esto se puede hacer en vivo. Todos, recuerdo en las clases de Javier Huerta, ahí en la Complutense, hablando de que cuando él todavía no era catedrático y nos contaba todavía por entonces las aventuras de Juan Rana, ¿no? De todo el teatro breve y decir, ¿y todo este teatro breve por qué no se ve en los escenarios? Fueron preguntas que hemos podido contestar con los años, con nuestras producciones, pero también enfrentando a los clásicos o intentando encontrar en los clásicos una lectura nueva, una mirada nueva, con el amor al verso, con el amor al estudio y a la investigación, pero también al lenguaje teatral rolalero, gracias al encuentro con Yayo Cáceres, con nuestro director, que básicamente es un lenguaje muy festivo, basado en la música, en la palabra, en el cachondeo, en el ritmo y en entender los clásicos como lo que yo creo que son y lo que creo que nunca deberían dejar de ser. nuestros absolutos contemporáneos, los más jóvenes. Álvaro Tato, dramaturgo y poeta, poeta y dramaturgo, filólogo y espíritu puro, que en Ron Lala pone en escena cosas como las que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a continuar a los 100 con el 14.000 años de Falamérica o Galaxia y lo vamos a hacer con el siguiente de los cantes de la Vía Láctea, un cante que a mí me enseñó mi amigo el comandante Spock. Pasa que cuando lo cantó a Spock se te ponían las orejas de punta. Bueno, ahí va. ¡A bulería marciana! ¡Hala! 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 ¡Huy! Llevo a cuestas una cruz ¡Huy! ¡Huy! Llevo a cuestas una cruz que mi platillo que mi platillo no alcanza velocidad de la luz que mi platillo no alcanza velocidad de la luz ¡Huy! 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 El día que yo me muera ¡Huy! ¡Huy! Y envolverme en un sudario y llevarme al lado oscuro o en el halcón milenario ¡Huy! que yo voy para la tierra porque soy almirante lere y voy a los manditos de un platillo volante lere yo que llevo el volante solo pienso en tus ojos lere que quiero estar contigo y en el planeta rojo ¡Tripulación! ¡Descompresión! ¡Parsa! ¡Huy! 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 Mi novia no es muy bonita pero lo mismo la quiero Mi novia tiene la cara oye del octavo o pasajero ¡Huy! ¡Sigundi! ¡Sigundi! Bueno Bueno y ahora le vamos a hacer una coplilla a Plutón que como todos y todas sabéis se ha caído de la lista de los planetas nosotros nos lo pasábamos también en Plutón que ya lo llamábamos Plutón de Medianoche Recordamos los inicios de Ron Lala ese grupo de muchachos con una pasión irrefrenable por las tablas y además he seleccionado querido Álvaro este fragmento por tu vis flamenca es muy importante decirlo porque tenemos además coplas flamencas zarazas que lo tenemos aquí reunidas en Hiperión bueno iremos repasando la obra de Álvaro pero esa conexión flamenca con los escenarios el cantejondo y los clásicos ahí has hecho un maridaje explosivo ha sido muy gracioso porque justo estábamos hablando de clásicos así como que parecía que iba a aparecer una imagen así y aparece como eso precisamente las bulerías marcianas el cachondeo pero es que yo creo que realmente están conectados o sea que toda la burla la risa la pasión festiva y carnavalesca del siglo de oro es la que conecta con toda esta beta de la bulería que es la burlería no la burla y de alguna manera con Roland hemos querido reivindicar todo eso esa parte festiva esa parte disparatada en aquel momento creo que era 2008 2009 cuando todavía teníamos pelo y parecíamos nuestros sobrinos pero pero ya empezábamos a intentar encontrar ese modelo de decir a ver cómo podemos encontrar un público para que me entiendas un público underground cómo podemos hacerle reencontrar los clásicos de otra forma esa fue la pregunta de origen y bueno ya ha dado lugar un lenguaje que uno no sabe muy bien cómo se ha ido creando con el tiempo pero no lo sé sí claro lo flamenco está ahí porque el arte flamenco contienen sus coplas que reunían zarazas todas las las de aquella época contienen sus coplas la la esencia de lo que para mí es el idioma español poético ¿no? se vea bien claro ahí está ahí está zarazas muy bien ole 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 pues Lorca también era un pasional del flamenco a mí cuando voy a los tablaos pues me tienen que sacar los camareros ya cuando cierran a las 2 de la mañana sabes que yo me subo al tablao en el corral de la morería nuestros amigos y dicen oye David baja ya que ya llevas ahí un rato todo emocionado porque te da te da un subidón de adrenalina que te haces ahí unos zapateados en fin bueno el caso es que junto con el flamenco decía Álvaro Tato claro en Ron Lala investigamos ese lenguaje nuevo ¿no? es decir cómo darle una vuelta a los clásicos y actualizarlos ¿no? acercarlos y tirar también del slapstick del humor absurdo esa mixtura preciosa bueno pues he traído este otro momento de Ron Lala glorioso porque sepan ustedes que Ron Lala encadena éxito tras éxito así es la vida vamos a verlo la doña Tadía patrona de nuestra escena ¿por qué tan mal subvenciones si el deario vale pena? Tadía 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 a su hombre todo el día siglo de oro o siglo de ahora ¿les suena? un hidalgo español que arrastra su locura bajo el sol dale un lugar de la mancha y si le hago unos huevos a la plancha bribones fúmate que batalla mental vaya gotil va a estallar me imagina si no hay quien escriba en una interferencia creativa seguro que otro genio está en faena escribiendo una escena un gran ama de teatro inglés allá en la corte de Isabel más conocida que Lady Macbeth queremos ver al verlos en el espejo ya parecéis una reina ya parecéis una mala pues más que Lady Macbeth yo me siento Lady Gaga por fin es noche cerrada vamos presto a su morada envío lo veo saldrás los pies juego así también a ti la pelique que no me gusta me venda de un pagaré y ahora voy a ser sin euro solo te quiebro por ti creeré que poderoso caballero es tu amor me dejad de ir mis oídos con esta música popular de gran bajeza majestosa y poca monta desafinada desacordada e indecorosa les presento al consejero del secretario primero de la segunda asesora de la vice directora el intendente suplente del agente colocado con el portavoz delegado del subvicepresidente la culpa es de la economía reparto irregular de las riquezas créditos inseguros regalías Europa como pollo sin cabeza para afrontar la grave situación España ha de apretarse el cinturón y pido de corazón a su santa y noble alteza que se corte la cabeza por cazorro y por ladrón si en verdad era mi padre dime el nombre de mi hermana para 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 dime el nombre de mi prima la que estaba medio calva calva dime pues quien es mi tía que murió ahogada en el volga volga ya sale con el aciego yo se le va a dar creer en ese potro villano que mató el comendador ¡Fuendo de cuna, señor! ¡Fuendo de cuna, señor! ¡Fuendo de cuna, señor! ¡Fuendo de cuna, señor! Todos a una, vuelto a ver el malo oído But Julian is the song! What drive through the underwindow brains It is the least but Julian is the song To be or not to be, that is the question To die, to sleep the war, perhaps to live My kingdom for all! Somos un terencio de España Somos un terencio imperial Ganamos nuestras atañas Y cuando hay crisis mundial Nos vamos todos a caña Acabamos de ver, bueno, un fragmento, un resumen de siglo de oro, siglo de ahora Una pieza con la que ya ronlala, pues que quieren que les diga Es que arrasaba en taquilla, es que se agotaban las entradas Era un fenómeno, madre mía, hasta que uno lograba ir O ya incluso cualquiera de las piezas, un éxito tras otro, Álvaro Es que el siglo de oro fue, ese espectáculo fue un poco el siguiente paso, ¿no? Porque veníamos de un mundo, como te he dicho antes Un poco underground, un poco, bueno, maravillosamente underground Pero la apuesta de Albert Boadella para meternos en el teatro del canal con aquel espectáculo Yo creo que marcó un antes y un después Tanto Boadella como, un poquito después, Elena Pimenta Por cierto, el invitado de la semana que viene, así que le doy recuerdos tuyos Albert, el genio, es un genio Es un genio, es un genio Lo encontramos cuando estábamos a punto de estrenar por la calle y la puerta del teatro Y nos cogió del brazo y nos dijo ¡Os vais a hacer millonarios! El maestro, sí Y después de la generosidad de Albert que nos metió en el canal Y como te decía, Elena Pimenta, que nos introdujo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico Para hacer Cervantina y en un lugar del Quijote Pues digamos que nuestro estatus como compañía cambió Ya no solamente venía a vernos un público jaranero, un público festivo Que había reencontrado a los clásicos Sino también el público acostumbrado a los clásicos Encontró una nueva forma de hacerlos Festiva, bizarra, como se ha podido ver en el vídeo Pero que yo creo que ha dado lugar a mucho movimiento A mucho movimiento de los propios investigadores De los degustadores del verso clásico Que dicen, ah, no hay por qué admirar al clásico También se le puede mirar O sea, no es imprescindible para que sea un clásico que lo tengamos en la peana Sino que realmente le podemos quitar el polvo, mirarlo a los ojos Y buscar cómo se escribe, jugar con él, con los referentes y divertirnos La verdad es que tengo una sensación de enorme alegría Porque es como si estuviese ahora mismo Viendo a Álvaro en esas interpretaciones increíbles Y no me resisto a volver a introducir un nuevo fragmento Del extraordinario trabajo que hace él con todo ese equipo en Rónala Vicio, flageladores del vicio, jueces, fiscales, doctores Su fama es tan grande en suma Que Calderón de la Barca ha remado por la charca de Juan Rana con su pluma Y su simple gracia alcanza tantos títulos que es Monarca del entremés, emperador de la chanza, rey de tontos de remate Príncipe de la bobada, sultán de la carcajada, sátrapa del disparate Papa de la bobería Como era, un alma noble presa en un cuerpo villano Trabajaba día y noche para aliviar con su risa nuestras penas y temores Él dio luz a las tinieblas, sombras, a los resplandores De esos años claroscuros de palacios y prisiones Yo, Juan Rana, me condeno a galeras por 10 años Y renuncio a la alcaldía como hacen todos y cada uno de los gobernantes españoles A la mínima sombra de sospecha de cohecho, prevaricación o soborno Pero si alguien reconoce en este anfibio desastre Un reflejo de sí mismo que nunca confiesa a nadie Señorías, en tal caso justo será perdonarle Porque hasta el sabio más docto, hasta el varón más notable Lleva un Juan Rana escondido en el caudal de su sangre Andanzas y entremeses de Juan Rana al comienzo de esta entrevista decía Álvaro Tato Es que también hemos investigado ese cómico del siglo de oro Del que incluso en los asientos y cuentas de la época Aparecía Juan Rana con su compañía Los contratos y todo ese mundo que gracias a vuestras investigaciones A tus investigaciones le habéis dado forma Es que con Juan Rana, que lo hablábamos un momento antes Yo creo que de alguna manera ha madurado un poco ese lenguaje Es el lenguaje carnavalesco y festivo con la figura más representativa de la época Con Cosme Pérez, Juan Rana, para quien escribieron Calderón, Quiñones de Benavente, Moreto O sea, todos los grandes Es que parece que hay como que el siglo de oro Había que pensarlo de manera estanca Esto es el drama, esto es la tragedia, esto es la comedia Y en realidad estaba todo mezclado Y para nosotros de alguna manera ha sido también una forma de intentar pensar Sobre la comedia Un espectáculo que es un poco más reflexivo ¿Verdad? Un poco más con una puesta en escena yo creo que más reposada Yayo también ha desarrollado ahí una... Bueno, evidentemente una comedia Pero una comedia no solo para hablar de la risa Sino para pensar la risa desde un momento en que la risa está... Unos años en que la risa está hasta cierto punto amenazada, ¿no? Con toda esta sensación de que hay cosas de las que se puede hablar Cosas de las que no En que hay una especie de censura Y necesidad de autocensura Y dices, vamos a mirar al siglo de oro Y a mirar a un personaje que ya en aquella época Se reía de lo divino y del humano Empezando por sí mismo ¿Sabes lo que creo que es esta, vamos a decir Falta de sentido del humor O mal encaje de las bromas que se han hecho toda la vida Y en todos los países Yo creo que Sabes que hay unos estudios Que hablan de la curva de Flynn Que es descendiente Es decir, la inteligencia de la humanidad Está descendiendo Se está chicando Entonces yo creo A mí me pasa a veces que Dices una broma o lo que sea Y la gente no lo entiende Sí, no lo entiendes ¿Qué has dicho? Te pone esa cara de ¿Qué has querido decir? Y te estás cojonando Entonces es peor Porque parece que te estás riendo Sí, total Total La gente se cabrea muchísimo Total Y desde luego, claro El termómetro en escena Es tremendo Porque desde tiempos de Aristófanes Sabemos que el humor Es un Es la manera de calar a la sociedad Una sociedad sin humor Es una sociedad enferma Y el humor es la mirada al alma O sea, el humor no tiene No tiene nada de diferente Que la poesía O que el drama O que la tragedia Es también música en movimiento Es también acción Y es también una mirada humana Ahí está Moliere Ahí está Shakespeare Cervantes Lope, Calderón Que son todos grandes comediógrafos Chaplin también Está mirando al alma humana El humor no es inocente El humor es la esencia del ser humano Y requiere mucha valentía Bueno, pues en paralelo a su trabajo Con Ron Lala Álvaro Tato Desarrolla otra actividad Como dramaturgo Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Y además ofreciendo otras piezas memorables Resucitando todo el universo de las pícaras Y en los teatros del canal Perdón, en las Naves del Matadero En Teatro Español Pues ha estrenado recientemente Una pieza con Aitana Sánchez Gijón Y nuestra amiga Marta Que ha sido sensacional también Y qué tal ha sido dirigir a estas dos grandes actrices Y hacer todo eso Bueno, la verdad es que Hay momentos de la carrera de uno Cuando se dedica al teatro Que mi psicólogo lo llama El complejo del impostor Que sientes que me van a pillar O sea, esta mañana me van a detener Porque claro Dos maestras como Marta Poveda Y a Aitana Sánchez Gijón Con la compañía de Bruno Tambacho A modo de juglar cruner en escena Con la dirección de Yayo Cáceres En este proyecto que tenemos Que se llama Aiteatro Que hacemos junto con nuestra querida Emilia Yagüe ¿No estabas tentado para hacer ese juglar cruner Que en realidad eres tú? Porque yo cuando lo vi ahí dije Es Álvaro Es Álvaro Es Álvaro, ¿no? Bueno, de hecho... Viste ahí diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De hecho, bromeamos con Bruno Que a veces le confundían Y le felicitaban por el texto Yo digo que muy bien Sí, pero la verdad que fue un privilegio Una gozada Y... Y sí, aparte de que Bruno Era Miguel Terego en escena Pero también necesitábamos esa mirada Porque en Malvivir pretendemos hacer una obra de teatro Sobre la picaresca femenina, ¿no? Todos conocemos al Lazarillo A Guzmán de Alfarache A el Don Pablos de Quevedo Pero... ¿Y esas pícaras? La garduña de Sevilla La garduña de las bolsas La hija de Celestina La hija de la Celestina Claro, es que son las hijas y las nietas de la Celestina Nos ofrecen una mirada al lado oscuro El siglo de oro Estaba sin trabajar Prácticamente Prácticamente no hay montajes En televisión, ¿te acuerdas? La serie de las pícaras Exacto, exacto Claro, algunas pícaras televisivas Y evidentemente la Celestina Que ha tenido un recorrido majestuoso Siempre salía Victoria Vera haciendo de pícara Sí En los años 70 Las pícaras Sí, es verdad Oye, tenemos un despliegue aquí Que Omar nos está sacando Hay que dar la buena nueva a Álvaro Tato Premio Francisco de Quevedo 2022 Por año luz El Ayuntamiento de Madrid Ahí lo tenemos en pantalla Oye, enhorabuena, querido Muchísimas gracias La verdad que ha sido una sorpresa inmensa Y una alegría Para dar también un poco de recorrido A un libro que es un viaje al soneto El año luz da cuenta De efectivamente de todo un año Bueno, año pandémico en realidad Pero intentar darle la vuelta A través de la poesía de las palabras Y en concreto de la forma del soneto Que me parece una forma profundamente viva Y susceptible de mil juegos Cita de López de Vega Al comienzo Elegida por Álvaro Tato Que dice Yo invento Amor escribe El tiempo Lima Es casi la definición De toda una vida ¿No? Total Oye, pues sí que me gustaría Ya que estamos aquí En Cautivos del Mal Que nos leyeses Alguna composición Que tú quieras De este poemario Que es del que estamos hablando Yo mientras voy enseñando Vuela voz Cara más cara Que además son libros Que ha sido publicando Con Jesús Munarriz Eso es Y este que tenemos aquí Que es Gira ¿Verdad? Más luego Toda la colección que nos traes Lo voy a poner aquí en este hueco Porque es que la bibliografía De Álvaro Tato ¿Qué quiere que les diga? Es que no cabe En la pantalla de televisión A ver, voy a ponerlos por aquí Que se vean Vale Despliegue En estas editoriales Maravillosas Ediciones Antígona Que son independientes ¿Verdad Álvaro? Sí, prácticamente son Todos los compañeros Que se dedican Al maravilloso Y dudosísimo Negocio De editar poesía Claro Y de editar teatro Que ellos dicen Nuestros queridos amigos De Antígona Dicen El teatro también se lee Digamos que es su logo Yo creo que el teatro Y la poesía Son hermanos Son Para mí son lo mismo En realidad Siempre lo he vivido Como lo mismo Como Hay una filósofa Del lenguaje Que titula Hilary Putnam Que titula su libro How to do things with words ¿Cómo hacer cosas con palabras? Yo creo que básicamente es eso El teatro Y básicamente es esa la poesía Y son hermanas Y siempre han sido El teatro siempre ha sido poesía Bueno, incluso los Los grandes filósofos Siguiendo eso Lo que tú has dicho ¿No? Wittgenstein Austin Los grandes filósofos del lenguaje Hablan de la importancia De la literatura Y de cómo La literatura provoca Cambios cognitivos En las personas Eso es Cambios Auténticos Auténticas modificaciones Siendo ficción Siendo ensoñación O incluso una representación dramática Cuando es magistral Uno no sale igual a sí mismo Cuando entra Y que cuando sale Eso es No eres la misma persona Alvaro Eso es Porque es síntesis Porque es palabra sintética Y los clásicos Nos hablan al corazón Y a la mente Porque son Porque son palabra cristalizada En el tiempo Es palabra en el tiempo Como decía el maestro Machado ¿No? Nos estamos poniendo estupendos Bueno, no, pero Palabra en el tiempo La de Año Luz Con Álvaro Tato Vamos a escuchar En el privilegio Que tenemos de escuchar Al propio autor En sus propias palabras Atrévete a vivir Como tú quieras Ríe una vez Por cada vez que llores Siembra un jardín Que dé frutos y flores En este estéril páramo de fieras Cambia por lo que buscas Lo que esperas Lo que conozcas bien Por lo que ignores Regala a los demás Mundos mejores Y unas pocas palabras verdaderas Olvida los halagos Y desdenes Vuelve duda la fe Música el ruido Ten tus minutos Por preciosos bienes Y entre el mañana Y el ayer perdido Goza del hoy entero Que ahora tienes Ya sabes todo Lo que yo he aprendido Ay, qué maravilla Esto es Carpe Diem Siglo XXI Ahí está todo, ¿no? Está Ovidio, Marcial Está Quevedo Está Seneca O sea, están La quinta esencia De esos mensajes Que desde la antigüedad clásica Luego nuestros barrocos Cómo lo reactualizan, ¿no? O sea, cómo intentan Hay un ejercicio precioso Que tú haces Los amigos de Ron La La Los grandes maestros Que es Se hacía mucho en el Renacimiento Que es la imitatio Yo intento emular al maestro Cosa que ahora Bueno, pues el maestro Ya es una figura Que está derrumbada Por el sistema Pero claro La auctoritas Total Es decir Caramba, es que aquí hay Unos grandes De la literatura Y del pensamiento Y mi idea Es emularlos Llegar algún día A ser como ellos Y yo creo que tú, querido Lo estás consiguiendo, ¿no? Qué guay Y qué bonito lo que dices Y gracias al teatro Nosotros hemos ido descubriendo Con los años Que en la superación De ese mito romántico Del yo Y del ego Como motor de la creación Más allá No solamente están los maestros Está Yo creo que está El ser humano Está Está la palabra hecha cuerpo Están las verdades únicas Que somos Como decía Octavio Paz Soy hombre duro poco Y es inmensa la noche ¿No? Está el lenguaje atravesándonos Y decir La sensación de ser canales De ser el joker de la tribu El que se ríe El que cuenta las verdades Hay chamán El que conecta los cielos Y los infiernos Los muertos y los dioses Pero en el fondo No importas tú O sea ¿Qué importa que te llames Álvaro o David? Somos como los guardianes O los que llevan la palabra Los portadores de la palabra Creo que al final es eso No importa el nombre Que esté sobre el título Se trata de Seguir hablando De lo que nos importa Álvaro Y ya la última pregunta De esta estupenda entrevista ¿Qué te ha enseñado El ejercicio Dramático Tanto en escena Como en su escritura? Cuando tú te llevas Al cabo del día Todos esos nombres De la literatura Contigo Y dialogas con ellos Como decía que veo Escuchando a los muertos Con los ojos A los difuntos ¿Qué pozo te dejan? ¿Qué enseñanzas te dejan? A mí me gustaría Resumirlo Con una Bueno Me ha venido a la cabeza Una frase Que suele utilizar mucho Un maestro mío Que es Juan Mayorga Que él dice Él dice que el teatro Es el arte de la reunión Yo creo que Todos los clásicos Y todas estas vivencias Es inevitable Que nos transporten O que nos lleven A los que nos dedicamos A eso Pero creo que también Al público Al presente Al teatro Y a la poesía También como arte Y como ritual del presente A estar juntos Ese hecho fascinante Que cada vez Sucede menos Y es paradójico Que lo digamos En una pantalla Que no deja de ser Diferido Pero el arte de la reunión El arte del presente Poder ser tribu Durante una hora y media Y estar juntos Escuchando las palabras Disfrutando de los versos Disfrutando de la música Riendo, llorando Yo creo que eso es impagable Porque es volver A lo que realmente somos Una tribu reunida En torno al fuego Con la noche alrededor Y luego ya El último mensaje Que siempre lanzamos En cautivos del mal Para el público más joven Que nos ve mucho ¿Qué mensaje también Quieres transmitirles A aquellos Que se inician En la literatura Que van buscando Los clásicos Pues eso Cátedra Castalia Buscando Rebuscando En las librerías De viejo En las distintas Librerías Pero ¿Qué mensaje Les lanzas a ellos Los que dicen Ay madre Me he metido yo En el mundo De la filología De los clásicos Del arte dramático Mis padres Me han dicho Que si estoy loco Como me dicen en clase Me han dicho Que si estoy loco ¿Qué mensaje Les lanzarías tú Después de toda Esa trayectoria tuya Que te queda todavía Te queda mucho Yo es que creo Que No sé Y creo que a ti Te pasa lo mismo Que los que nos dedicamos A esto Somos como pruebas Vivientes De que más allá De las montañas De los montes Que quedan por recorrer A los jóvenes Pues sí Pues está una forma De vivir O sea Hay una forma De vivir de esto Desde un micrófono Desde la literatura Desde los escenarios Hay miles de formas De vivir Desde las aulas Pero la literatura El arte El teatro Nos precede Y seguirá Cuando no estemos Y somos canales Suyos Entonces Es verdad Que es complicado Aconsejar esto Un joven Pero la paciencia La calma La constancia Eso es Y también Dos observaciones Que me encanta Recordar Dítero Calvino Que él decía Levedad Que no ligereza Y decía también Sencillez Que no simpleza Creo que son Dos cosas Que a mí me hubiera encantado Escuchar ahora A los 20 años Levedad Que no ligereza Sencillez Que no simpleza Los consejos De Álvaro Tato Para todos los amigos Para todas las amigas De Cautivos del mal Querido Un placer infinito Haberte tenido En esta En esta tarde De lujo De fin de semana En fin Yo me voy emocionado Pero vayan A las librerías Vayan al teatro Vean a Ron La La Vean los trabajos De Álvaro Tato Con la Compañía Nacional De Teatro Clásico Está adaptando A todos los grandes De la escena Con gran éxito Y nos encontramos En la cultura En los libros En la literatura En la música En las artes dramáticas Allí nos vemos Hasta la semana que viene En la música En la música En la música Allí nos vemos